Ok, ya yo sé Hola mis queridos amigos, aquí me encuentro con mi querida prima Rue Ester Ella es la más chiquita de esta generación Porque hay varias generaciones Una que es de los 70 a los 80 y la nueva Pero ella pertenece a la generación mía Es mi prima, una de las favoritas Porque son varias, que no se pongan celosas Es la más gozosa, la que más se divierte Es como yo, en otra versión Querida prima, tú que vives en este maravilloso pueblo ¿Qué tú tienes que decirle al mundo de nuestro querido Bayaguana? Bueno, este pueblo es algo histórico Mi amor, es algo... Un pueblo que recorda, histórico especial De recordar de muchas cosas bellas Como hay ríos, la iglesia Muchas cosas hermosas ¿Qué tú le dirías a las personas? ¿Qué tiene Bayaguana en especial? Que el mundo debe conocerlo Bueno, seguir conociéndolo Porque aquí vienen muchas personas Los ríos, aparte de la iglesia Muchos colmadones que se goza y se bebe Muchas cosas bonitas Hay unos ríos preciosos, ecológicos Lugares muy significativos aquí Pero de verdad que yo me siento sumamente bendecida De haber nacido en este bello Por lo tranquilo que estamos en vivo Eso es parte del tránsito de Bayaguana Pues sí, mi queridos amores Yo me siento sumamente emocionada De yo poderle mostrar un pedacito de mi pueblo Porque aunque la persona, muchas personas no saben Yo soy de aquí, de Bayaguana Y todo el vallaguanero se siente orgulloso De ser vallaguanero Quiero que continuemos en este recorrido Ahora vamos a ir a otro lado Que a ustedes les va a fascinar Continuamos Gracias